estudiar inglés o un idioma es una cosa pero aprenderlo es algo muy diferente uno muchas veces se encuentra que ha estudiado un mismo tema y desde la teoría cree que lo sabe pero a la hora de utilizar ese determinado vocabulario uno se da cuenta que no lo puede hacer sabe la teoría pero a la hora de conversar uno se encuentra que este conocimiento que tiene no lo puede poner en juego y por qué pasa eso porque uno debe desarrollar la habilidad para hablar la habilidad para poner en el contexto adecuado las estructuras el vocabulario adecuado y para eso es muy importante entrenarse nos pasamos horas y horas leyendo pero muy poco tiempo pasamos practicando entonces cuál sería la recomendación hay que estudiar palabras las estructuras en contexto no vale de nada saber el significado de un montón de palabras que nunca las voy a lograr utilizar hay que entrenar hay que entrenar la habilidad específica hay que si uno quiere aprender a hablar tiene que estar hablando en inglés la mayor cantidad de tiempo posible